Bueno, buenas noches, bienvenidos a Lo de Por Que Quiero. Como siempre, antes de empezar, invitarlos a la próxima semana a las charlas que hay. El día martes viene Poli Moreno, que es filósofa y letrada estudiosa de lo femenino, y se llama El Cuento de la Criada, la simbología de la mujer en la narración distópica. Y el jueves viene Marcela Rondón, que es ingeniera sanitaria, especialista en medio ambiente y geoinformática, y se llama Mapeando Ando, de los SIC al mapa, o del mismo modo y en sentido contrario. Y bueno, como siempre, el aporte voluntario, paso un tarrito, hay unas caquitas ahí también para todos. Y el día de hoy, entonces los dejo con Mauricio Jiménez, que es docente de matemáticas y músico, y va a presentar su libro El Elogio de la Mola Virtual. Todo tú, hermano. Y quiero decir la de una. Gracias. 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 Digamos. Como hipertexto. Nace entonces el segundo libro. ¿Sí? Que son los poemas de ese personaje que se llama Kilian. ¿Cómo? La luz. Sí, por aquí la tengo. Bueno, justo ahí. Justo ahí, al lado izquierdo de mi tronco Enseguida del siniestro pulmón Comenzó a sentirse un fetido olor La gente huía de mí para no sentirlo Ni médicos, ni brujos, ni chamanes Nadie podía explicar el olor Lo que todos ignoraban Era que había envuelto mierda a mi corazón Este es uno de los textos que tiene Kilian Voy a leer algo Estos textos son Los del poemario han sido recopilados a lo largo del tiempo Algunos son muy viejos Otros se dieron en la creación de la obra Y otros salieron ya prácticamente Cuando ya quería como Como que darle como Una extensión más grande a los textos Entonces escribí algunas otras cositas Digamos que con una madurez diferente Voy a leer algo de esos últimos Porque casi que todo está Cronológicamente dispuesto en este libro de poemas Afuera hay un gato ¿Qué horas son? Dijo ella No me deja dormir Son las tres y catorce mujeres ¿Qué es lo que no te deja dormir? Pregunté Afuera en la calle hay un gato Escúchalo Está llorando como un niño y me desespera No he podido conciliar el sueño No corras esa cortina No lo mires Exclamé exaltado Mientras le arrebataba la cortina de sus manos Tiempo antes de que mirara hacia afuera Estás loco ¿Qué te pasa? Es solo un gato No Clarita No es solo un gato Hace cinco años El hijo de Blanquita Que tan solo tenía ocho años de edad Llevaba en sus brazos un gato En cualquier infortunado momento Una bala perdida de fusil Se instaló en su corazón Después de haber atravesado el corazón del gato Lo que hay afuera Clarita No es un gato llorando como un niño Es el fantasma de un niño Que llora como un gato Este texto por ejemplo Nace de De una noticia Una noticia En Colombia Generalmente las víctimas En la ciudad Son los niños Incluso pues también en el campo Pero Pero mueren demasiados niños Y este Murió por una bala de fusil Cuando yo vi la noticia Esa noche Precisamente Pasaba un gato Y no dejaba dormir Porque Porque esos gatos Cuando Cuando les da por Molestar de noche Parecen un niño Realmente llorando Y Y yo Pues no sé En el sueño O en el pensamiento Que tenía en ese momento Se me Conjuzgaron las dos cosas La bala de fusil De el niño Y el Y el gato Que lloraba como un niño Y surgió esta idea Así Más o menos Son los textos En la novela La novela tiene Digamos que es un Contenido muy juvenil Se acerca más Como a Como a A una lectura Para jóvenes Es una lectura Pesada Aunque Tampoco es una lectura Muy light Hay cositas Pues que Que tienen Que requieren Pues como De una De un conocimiento De ciertas palabras Hay textos Un objeto El objeto Uno El objeto Que están Ciertas coordenadas Y El perseguidor El que está detrás de ella Viendo donde vive Y como objeto dos Y toda la narración De ese texto Es completamente Matemática Voy a Leer un poco De Del primer texto Del primer Capítulo Este fue el que Primero nació Y Y el que Dio pie a que se desarrollara Toda la historia Esa historia se contó Yo se la conté Al Al primo mío Que fue el que me contó Lo de Lo del bar de España Yo se la conté Inmediatamente O sea Cuando él me contó Eso Yo ahí mismo Fran Saqué la idea Y llegué a escribir Este libro En dos meses Yo llegué De la costa Y solo pensaba En el libro Y llegué Y me encerré Dos meses En esas vacaciones Dos meses Sin dormir Practicalmente Dormía Dos, tres horas Diarias Y lo que dormía Era pensando En el libro Entonces yo dormía Pensando Si estaba En el capítulo Dos Estaba El sueño Era el capítulo Tres Entonces yo Todos esos Dos meses Era Escriba Y por la tarde Reescribir Lo que había escrito En la mañana Hasta por la noche Terminaba A la una Dos de la mañana Dormía Otras dos Tres horas Dime No, yo no tengo Estudios literarios Pero si he sido Un enamorado De la literatura Entonces Cuando uno lee Uno también Quiere contar cosas ¿Cierto? Porque uno dice El mundo de la literatura Es muy mágico ¿Cierto? Es diferente Al de la música Nosotros estamos Como metidos En ambos mundos A mi me gusta Mucho la música La vivo La he hecho Desde peladito Con Franky ha muerto Con Horus Con mi propuesta Radiosónica Y con muchas Otras propuestas Más Pero Pero es Es un universo Muy diferente El de la literatura El de la literatura Es un universo Íntimo Completamente Es un encuentro Con unos personajes Que no lo está teniendo Prácticamente nadie En ese momento A no ser de que Alguien esté leyendo Lo mismo que vos En ese momento Que Creo que es difícil Pues es cierto Que alguien esté En el mismo Párrafo que vos Aunque Aunque es coincidencia Y se lee distinto Y se interpreta distinto Y es distinto Si Todo se siente distinto Hay unas cosas Que llaman En pedagogía Lo llamamos Conocimientos previos Si usted Es el léxico Diferente al de otra persona Vas a comprender Las cosas diferentes Cierto Otros pasarán Por la página Y no entenderán nada Entonces Es eso El solo hecho De leer Ya Ya te enriquece Para que De alguna manera Tengas esa inquietud Por escribir Y contar Las cosas que te pasan Porque a todos Nos pasan cosas Todo el mundo Tiene historias Sueños Vivencias No sé cómo llamarlo Que quiere contar Y a veces Es bueno Contarlo Se lo cuenta uno A un amigo Se lo cuenta uno A la mamá Al que sea El confidente Pero Hay cosas Que se pueden contar A través De la escritura Para que Le llegue a mucha Más gente Cierto Por ejemplo Este libro Le ha llegado ya Aproximadamente Unas 500 personas Que es una cosa Que yo no me esperaba Ya hay 500 personas Que tienen el libro Más El libro Que está en muchas bibliotecas Entonces Que a uno lo lean Y que la gente sepa Qué experiencia Estuvo uno Porque todo es real Todo es real En este libro Las anécdotas Son completamente reales Aunque el libro Sea ficticio Cierto Voy a leer entonces Este primer capítulo En la noche Se podía vivir Perfectamente Solo tenía que esperar A que el sol naciera Para levantarme De la cama Hacer el desayuno Y empezar a gravatear Los primeros versos Entre hojas arrugadas Que brincaban Al cesto de la basura Iban pasando los minutos También la tinta El sol recorría La esfera celeste Hasta ocultarse Era ese el momento Que esperaba Para vivir realmente El día siempre Traía sus afanes En la calle La música La ponían Los coches Con sus pitos Las motos Que con sus rugidos Acompañaban El ritmo frenético De los tacones Y los zapatos Brillantes De los ejecutivos De bancos desarmados Cuyas deudas No se podían cubrir Con poemas Pero la noche La noche era diferente En ella se podía Vivir con perfección Siempre encontraría Alguien que Entre los vapores Del alcohol Y del tabaco Comprara mi libro De poemas El ojo De la mujer virtual Por lo menos Con un libro En venta Y una renta Que recibía Podía cubrir Mis gastos diarios Huevos Y café De desayuno Atún Para acompañar Un plato De arroz Papel Y una o dos Botellas De espirituoso Para eso De la inspiración El ojo De la mujer virtual Fue mi primer libro De poemas Si es que se le puede Llamar poemas Lleva un título En amarillo pálido Que reza En un primer renglón Y en minúsculas El ojo De la mujer Y en un segundo renglón En color azul En mayúsculas Virtual Solo esa última palabra Con mayúsculas Así lo decidió El editor Y en la parte inferior De la carátula También en mayúsculas Y en el mismo amarillo Mi nombre Kilian Bautista Yo pedí que primero Fuera mi nombre Y luego el título Del libro Pero en esa editorial De mierda Lo hicieron así Ni siquiera pusieron Una foto mía En la contraportada El lector Me perdonará Que haga esto Pero para que entienda Un poco mi poesía Quiero que cierre los ojos Y escuche el siguiente poema Extraído por supuesto De mi elogio De la mujer virtual Ahí está el poema Que leía ahorita Justo ahí Usted sabrá comprender Que no soy poeta De versos En de casílabos Y alejandrinos Solo escribo Lo que por mi mente pasa Algunas veces rima Otras no tanto Pero lo que quiero decir Lo digo así Sin tanto alboroto Y cuando tengo la oportunidad Algún borracho despistado Que busca compañía Escucha mis palabras Y lo convierto En mi crítico En mi corrector De estilo Y de lenguaje Pero íbamos Pero íbamos en la noche En la que se puede vivir Con perfección Un jueves cualquiera Decidí no visitar El café San Siro Habitó al antro Donde compartía Mis versos Con otros bates De la misma especie Estaba cansado De lo mismo De los mismos De las mismas Un Emanuel Gómez Con su perversa Poesía de viejo verde Renan Díaz Y sus diatribas Contra el amor Contra la mujer Contra la vida misma O una de Ma Peña Que siempre traía Sus textos feministas Para catalizar El efecto De las sátiras De Renan La música En San Siro Dejaba lugar A la palabra Era suave El malevaje Dominaba el ambiente Con su bandoneón Algunas veces Algún pasado De copas Nos mandaba callar Para que lo dejáramos Escuchar en silencio La voz ronca De Goyeneche Pero la reserva Duraba poco En cuanto acababa La canción Volvíamos a nuestro Motín de la palabra Esa noche de jueves No quise ir a San Siro Ya lo había dicho Me dirigí en sentido Contrario a ese antro Caminé y caminé Por las areneras Hacia el parque De los faroles La luz lánguida De las lámparas amarillas Se deformaban Los charcos Que había dejado La garúa Formando figuras Psicodélicas Que parecían salidas De un documental De hipnotismo Que alguna noche Vi en Discovery Channel Al fondo de Callejón Se escuchaban tenuemente Algunas voces Mezcladas con escudillas De jazz Y trompetas Con sordina El bar Se llamaba La Condesa Y las voces Se hacían cada vez Más claras Con cada paso Que daba Así de esa manera Va transcurriendo Pues como esa introducción A lo que es el bar Y a la forma En que a él Lo invitaban Lo invitaron a leer No sé si tienen Preguntas Sí No sabía No sabía Hay que ir a visitarlo Porque puede ser un déjà vu Puede ser un déjà vu Puede ser que el libro Sea un déjà vu Y yo tenga marcado El suicidio Como Kilian Aquí Es que un bar Es como un restaurante Sí Ah, qué bien Pero lo podemos volver un bar Te iba a preguntar Dos Pues así que Vos tres Dijiste que Un concurso Pues es que Ya no es cierto Mandaste los dos libros Pero mandaste El libro Bueno, cuando Eso es interesante Para los que Les gusta Pues como el cuento Y quisieran Porque mucha gente Le dice a uno Yo quiero Yo quiero publicar Yo quisiera escribir Eso es una cuestión Casi que Que cada charla Del libro Cierto Que siempre hay gente Que Que quiere Lograr este objetivo Es que El solo hecho Pues de De que ya esté publicado Algo Es Es dar a luz Como un proyecto Cierto Materializar O concretar Un sueño Entonces siempre Le preguntan a uno Eso Y es bueno Que sepan Que pasa Que pasa Con una convocatoria De esas A nivel De Colombia Las tres Como Del estado Son Una de Medellín Una de Antioquia Y una nacional Que son estímulos Creativos Que son estímulos creativos Cierto El de Medellín Es para gente Que vive en Medellín El de Antioquia Es para gente Que vive en Antioquia Pero no es de Medellín O sea O sea Para Digamos La gente De los pueblos Cierto O del área Metropolitana Y la nacional Si es para Para todos Los colombianos Cada una Da Unos Da unas Ofertas Diferentes Pues O hace una oferta Diferente En En becas Y en estímulos Yo participé En el En el de Antioquia Cuando yo Presenté La propuesta Yo mandé Yo ya tenía escrito El libro Digamos Lo que hice En dos meses Porque yo llegué De la costa En diciembre Y en febrero Ya lo tenía escrito Ya lo tenía Digamos Un primer borrador Con unos Catorce capítulos Creo que tiene Veintiuno Creo No estoy seguro Los primeros Catorce capítulos Los escribí En doce meses En dos meses Y presenté Tres capítulos Uno solo presenta Como la idea Veas que yo quiero Escribir sobre esto Ya tengo la idea Muy clara Uno cuenta todo Lo que Lo que quiere hacer Pero no tiene que Mostrar toda la obra Es solamente Mostrar que ya hay Un Que ya hay una primera Digamos Un primer avance Y ya Al transcurrir El tiempo De la beca Ya a usted Le van exigiendo Cosas Ya le dicen Usted debe tener Para esta fecha Porque uno entrega Un cronograma Para esta fecha Es tener El treinta por ciento Para aquella El sesenta por ciento Y al finalizar La socialización Y tener Todo completo Pero entonces Pero bueno Vuelvo a la pregunta Pero entonces Vos presentaste La idea De los dos O sea Los dos salieron Por ese evento Por esa vida Yo presenté Yo presenté Yo presenté La idea O sea Yo tenía la idea De Acaba la novela Acaba la novela Y seguían los poemas De él ¿Cierto? De Kilian Pero en un solo libro Yo eso lo escribía ahí Pero cuando ya Empecé a trabajar En la Digamos A elaborar Cómo va a salir El libro Entonces surgió La idea Entonces Rompamos el esquema Y saquemos dos libros Realmente yo me gané La beca Para sacar uno Pero yo Pero yo quise Publicar el otro Porque Igual pues Me parece que Es más bonito Es más poético Es más poético Es más poético No entregarle A una persona Esto Yo le voy a comprar Su novela Pero es que la novela Viene con este hipertexto Que lo puede leer Si uno se encuentra Con uno de los dos Tiene que ir a buscar No Yo no los Yo no los entrego sueltos No, pero Pero sí ha pasado Exacto Por ejemplo Una vez en un bar Yo rifé Tres libros Y Bueno Una de las personas Que lo ganó Mandó a otra A reclamarlo Y él fue Lo reclamó Y yo le entregué Los dos libros Y él llegó Y guardó El más grueso Y le entregó Al otro Le entregó Al amigo El 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 Digamos El de Poema Cierto El pequeñito Y el otro Estaba sano Y Al final Terminamos por En un Rematadero Todos Hablando Y tomando Juntos Tomándonos Unas cervezas Y yo vi El muchacho El que se lo ganó Llego y me dijo Ey ¿Me vas a firmar el libro? Yo fui y se lo firmé Y yo y el otro Pa'l otro Y ahí estaba Y ahí está El amigo Que lo robó Entonces mira Que sí puede pasar Pero Pero no La idea es que Es que Es que hayan Acompañados Porque incluso En el diseño Que lo hizo Un muchacho De Bogotá Que es el diseñador De Radiónica Es una ilustración El diseño Lo hizo Un man de aquí Pero Pero la ilustración La hizo La hizo Este muchacho Joder Entonces Es un complemento Pero ey Entonces cuando Cuando llegas O sea En la mitad del camino De haberte ganado La verdad Es que es que Es que me sorprende Que te hayan aceptado Eso tan fácil Eso sube los costos Eso sube los costos Pero yo soy el que dispongo De como Ah claro A mi me dicen A mi me dicen Usted debe hacer La inversión De este dinero En esto Claro Y yo sacrifico Yo sacrifico Ganar lo que sea Con tal de que De que salgan Las cosas Como a mi me gustan Porque yo Pues yo creo que Esto es un valor agregado De todas maneras Y cuando uno entrega Una cosa bien hecha O hecha con amor Ahí mismo se nota Esto es un trabajo así Cierto Entonces Creo que es más bonito Que simplemente Dar un libro Aunque por ejemplo Ya tuve un primer inconveniente Lo presenté En una empresa Para distribuir Pero no es muy complicado De vender No lo podemos acertar Y yo Ah bueno Toca venderlo Igual es mejor Venderlo Persona a persona ¿Cierto? Ah bueno Usted está haciendo La distribución Sí La distribución Ha sido Totalmente personal Y sin embargo Creo que ha dado Buenos resultados ¿Y usted crees Que diría que Leerlo en orden? No No Esa es una de las cosas Que a mi me Que a mi me gustó Pues por ejemplo Un libro que se llama Rayuela De Cortázar Que digamos Que es un libro De cabecera Que lo he leído Varias veces Y es la forma En que Cortázar Rompió Esa Esa linealidad De De la lectura Porque el dice Bueno Esto lo puede leer Derecho Lineal Como un libro normal O lo puede leer Siguiendo estos capítulos Que yo le digo Salta el capítulo Tal al tal Al final de ese capítulo Le sale otro numerito Es para que usted Se vaya para ese otro capítulo O Léalo como usted le dé la gana Que igual lo va a entender Entonces Es una cuestión Muy Muy rara Muy rara Porque eso No en todos los libros Se puede dar Cierto Generalmente Tiene un recorrido Que es desde el principio Hasta el fin O Como lo hace García Márquez En algunas obras El fin Y venga al principio Para que vea Como es que pasan las cosas Cierto Que eso es una de las cosas Que a mi me dicen Y usted Por que contó Que ese muchacho Se mataba Cierto Y hay amigas Que le dicen a uno No sé por que contó Que se mataba Yo es que Uno puede contar Que se mata Pero Lo bonito es Cuando usted se encuentra En la lectura Las anécdotas Cuando ve como Se van dando las cosas Saber que pasó Como es el Como siente Como siente el personaje Ese amor No correspondido Por Dina Entonces son cositas Saber que pasó Y que va pasando Porque Porque no es una sola historia Son muchas historias ahí Aunque no hay muchos personajes Para no hacerlo Muy complicado La idea Como te dije ahora Es Es que la lectura Sea juvenil Entonces no me gusta Enredar con muchos personajes Porque un pelado No va a leer No va a llegar Y aprenderse Veinte o treinta personajes Este que le pasó Este apareció En el segundo capítulo Y volvió a aparecer Allá en el dieciocho Y Cierto O sea Mejor cuando uno va Desenvolviendo la historia Más clara Cuando uno le apunta Pues como a una Población juvenil Cierto Y adulta también Yo sigo preguntando Dale que la idea es esa Como que conversemos Tengo Yo estoy a punto Muy bien Estoy tratando De publicar también Un libro así independiente Pues Sacado por Por nosotros Pero vamos Estamos hablando de nosotros Es un libro de mi abuelo Yo lo estoy recuperando Sigo quedando Haciendo unos detalles Pero lo quiero reivindicar Pues voy a hacer la pregunta De costos Como Pues Si no te molesta hablar No, no, no De la publicación No, los costos Son como Cuando vas a comprar ropa Vos vas A comprarte una camiseta Y la puedes comprar Una camiseta De cinco mil pesos Que las hay Una de tenis Una de jefe Y una de adidas Puedes ir a una camiseta Por una camiseta De veinte mil De cincuenta mil O de cien mil pesos En que van los costos En el papel Y en los gastos Que O en los costos Pues que Que Acarrea el trabajo Por ejemplo El diseño Lo puedes hacer vos Pero Si sos diseñador Si sabes algo de diseño Y como te va a quedar Hasta donde Vos sabes de diseño Pero si vos Le entregas eso A un diseñador Y hay que pagarle Entonces ya Eso te incrementa el costo Si el papel Lo que eres De un grosor Si es muy delgadito Si es muy Si es blanco Si es O sea Todo empieza como a cambiarte Y eso te Te va generando Los costos Y los Pero yo creo que un libro Un libro Se puede imprimir En tres Cuatro Cinco millones De pesos ¿Cuántos copias? Sacando unas mil copias Quinientas copias ¿Cuánto te dio ¿Cuánto te dio el apoyo? El apoyo Da once millones En novela Pero para otras cosas Da ocho millones Para otras puede dar siete Para otras puede dar veinte Depende Pero hacen lo que hacen ellos Siempre que restringen Y es como Esto solamente para acá Si Es solamente para el libro Es cuestión tuya Es solamente para el libro En proyectos Y uno juega con los costos Y uno juega Uno tiene que ser muy claro Con todo Hay muchas cosas muy raras En ese sentido Porque por ejemplo Por proyectos Lo hablo en general O sea libro O sea un proyecto O sea una investigación Es muy charro esa gente Porque te dice Te voy a dar Cincuenta millones Pero solamente Para tu investigación No para el proyecto Realidad como tal O sea vos no puedes Comprar materiales de ahí Sino que simplemente te dice Para investigación Te buscas como Con las manos tuyas Semiatado No aquí Aquí Porque en verdad Normalmente no pasa Un proyecto Y no hay Veinte por materiales Treinta por material Claro Exacto Lo que se trata aquí Es de discriminar Todo muy bien Entonces Uno debe Ceñirse en los gastos A lo que tienen Si usted dijo Bueno yo me voy a gastar En papelería Cien mil pesos Entonces justifique Esos cien mil pesos En papelería Si digo que voy a gastarme Cinco millones En diseñador Yo me puedo gastar Cinco millones En diseñador Justifique los cinco millones Entonces Hay unas libertades Pero trata uno Como de ser muy claro Desde el momento En que entrega el presupuesto Es como eso Bueno Y la última La última Porque también Estoy pensando Hacer algo así Como Como Es así De que la distribución Hago yo Pues No te ha ido con eso O que haces Para distribuir O Toda la venta Ha sido gracias Gracias al señor Y llegó un momento En que Estaba en vacaciones O sea yo saqué el libro En septiembre Lo empecé a vender Más o menos Desde octubre Noviembre Empecé a moverme mucho Con él Por esa época En vacaciones Ya cuando Tuve el accidente En diciembre Hasta ahí Llegaron las ventas Pero alcancé ¿A Ramiro Menezes Lo obligaste O lo vendiste? No Sino que Compartimos pues Como Algunos espacios Y somos amigos Y algún día Estábamos en una finca Y yo Ah mira Te regalo el libro A ver que Que podemos hacer con él Porque la idea también es Es que el libro No hay que ir ahí Sino mirar Si lo podemos Volver un audiolibro O O mirar Si Si se puede llevar A un corto Que ese es otro De los proyectos Del elogio De la mujer virtual ¿Qué? El libro El libro El costo del libro Es Es de 25 mil Que son dos libros Y regalo el último Que Que yo saque Con Radio Sónica Que es la propuesta Personal Y Y son tres cosas Por 25 Creo que es un Es un muy buen precio Es un muy buen precio Casi que por el Costo de una sola cosa La gente se lleva Tres ¿Cierto? Entonces Eso Eso ha servido También mucho Para Para moverse Listo Entonces Yo creo que Podemos finalizar La charla Muchísimas gracias Felicidades Felicidades La charla Y No Hay calcas Para regalarles Invitarles la próxima semana Para cerrar El martes Viene Poli Moreno Que es filósofa Con El cuento criada, la simbología de la mujer en la narración distópica. El güey viene Marcelo Arrendón que es geoinformática mapeando a ando de los cibermapas y del mismo modo y en sentido contrario. Muchas gracias y que disfruten la noche.